Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Familiares y amigos recuerdan la vida de un hombre baleado a muerte en Pueblo esta semana. Isaiah Bialpando, de 20 años, se graduó de la escuela Dolores Huerta Preparatoria en el 2013 y acudió a CSU Pueblo. La novia del músico dice que extrañará a su novio. Bialpando fue baleado en el centro de Pueblo el miércoles por la tarde cerca de las calles Second y Court. La policía aún busca al responsable. Buscan al auto rojo que va en su pantalla detrás del auto plateado. Si tiene alguna información, llame al 542-STOP. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.